Pues empezaron a, empezamos a evacuar a la gente, porque obviamente era un riesgoso. Entonces, este, ya estaba evacuado, ahora sí que todo el lugar, pero como, ahora sí que, pues todo, llegó a un punto de, 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 que encontró un punto de ignición, que a esto me refiero a la flama, y pues lo que causó la explosión, pero nuestra camioneta, ahora sí que nuestro servicio, sí se, ahora sí que sí fue la que se causó daño, porque estábamos en la raya de la, de la nube de gas, que logramos, ahora sí que salirnos de la unidad, y fue donde, ahora sí que explotó, y ahora sí que la camioneta sí tuvo daños.